La Estrella de Panamá La Estrella de Panamá Un trabajo de investigación que tuviera esta magnitud de repercusiones Como la que ha tenido el trabajo de Adelita por todo lo que implica En muchos casos era un secreto a voces Que había una selectividad en la justicia Y pareciera que este trabajo le llegó a muchísima gente Como era natural que así fuera Y que fuera considerado, al menos aquí sí lo hemos considerado Un trabajo destinado a generar otras investigaciones Y a generar nuevas revelaciones sobre la forma como la justicia se administra Pero uno de los asuntos Adelita que más se, poniéndonos ahora en el lado del abogado del diablo Una de las críticas que ha generado, aparte de los elogios También ha generado algunas críticas en el sentido de que las fuentes Que no hay muchas fuentes que uno pueda decir Esto vi provino de tal lado No es que se insinúe ni se diga que fueron inventadas Pero sí como la ausencia de fuentes Sí, señor Ritter, es cierto Yo cuando hice el trabajo También le había comentado a la gente que estaba alrededor mío Me choca que la gente no quiera poner la cara Y me choca quiere decir No es que lo repudio Sino que me choca en el sentido de que no tengo tantas fuentes con rostro Y sí, hubo muchas fuentes que no pudieron ponerme la cara Pero todas ellas están sustentadas Tengo las grabaciones de cada una de las personas que me habló Tengo documentación Y yo agradezco enormemente a la gente que sí lo pudo hacer Ahora, yo antes de sacar el reportaje Me fijé en otros trabajos de investigación del estilo O sea, porque no es lo mismo sacar un trabajo de investigación Que tenga temas como el que estamos tratando A otro tipo que tenga una naturaleza más sutil, más suave Y cuando yo hice eso me di cuenta, por ejemplo Que la investigación que hablaba de las escuchas telefónicas en España No tenía una sola fuente registrada Y yo por eso no dejé de creer en eso Ahora, yo soy una persona seria Yo hice un trabajo de investigación Muy concentrado y apegado a lo que me decían mis fuentes Y me lo repetían mucho Por favor, cuídame Por favor, no me vayas a mencionar Te voy a hablar, pero te voy a hablar en off Yo tengo que deberme a eso también como periodista Y no te digo que eso es lo mejor en un trabajo periodístico Pero para mí La transparencia más grande que hubo en todo este trabajo Es que yo mostré todos mis documentos Tienes documentación que te respalda Claro, los mostré y se los di a todo el mundo para que los analicen y los vieran Y para que revisen cuáles son las cosas Obviamente que yo tengo mis entrevistas Hay algunas que no tienen nombre Que no puedo revelar Y si tendría que pagar alguna consecuencia legal por eso Señor Ritter, la voy a pagar Una pregunta La voy a pagar Se lo digo, la voy a pagar Porque yo no voy a revelar mis fuentes Y si el que cree en mí Tiene credibilidad Que es lo único que yo he hecho en toda mi carrera Tratar de cultivar un nombre Una credibilidad Hay muchas personas que no tienen idea de qué se trata el tema Yo quisiera conocer los orígenes ¿Qué te lleva esta investigación? ¿Y quiénes son los jugadores? Para que esto quede claro, por favor Claro que sí, con mucho gusto Esto empezó con una investigación Que no fue una investigación Fue una nota periodística Que sacamos en la Estrella de Panamá en abril Cuando yo puse que la fuente La verdad es que era un documento exquisito Tenía muchas cosas de Odebrecht Y hablaba de las sociedades anónimas que estaban ahí Y dije, bueno, esto va a ser una bomba O sea, va a estar muy bien Era una nueva revelación del caso Odebrecht Las hojas no estaban foliadas Eran hojas como si fuera un informe de inteligencia Y entonces la fuente me dijo Esto viene del consejo Consejo de Seguridad Correcto Entonces yo para darle un apellido De dónde yo había obtenido los documentos Entonces yo lo puse Y el consejo al día siguiente Pues obviamente salieron y me dijeron No, nosotros no hicimos eso Digo obviamente porque ellos lo negaron Obviamente no lo iban a aceptar Cuando tú dices en Estados Unidos Que la CIA es esto y el otro La CIA se cae a la boca Nunca te enteras de nada Que es el paralelo, ¿no? La CIA y el consejo En este caso el consejo salió el ministro alemán En ese entonces él estaba ahí Y nos dijo No, esto no viene del consejo Me desmintió en el sentido de la fuente No del contenido del documento Que para mí era La verdad, yo decía Es lo más importante para mí El documento, ¿qué? La fuente Si no el documento Que investigue la Procuraduría Y yo colgué todas las cosas O sea, yo hice toda la labor periodística como tal Ellos dicen que no Entonces pon que no Mi fuente seguía sosteniendo que sí Bueno Me parece una conversación estéril ¿Para qué voy a seguir discutiendo? Ellos dicen que no Ya puse las dos versiones Ahí acabó el asunto Después una persona me trajo un papel En el que decía Que más bien fue Lucy Me llevó un papel Lucy Molinar En una entrevista que yo le hice En el polígrafo Ella me dijo y me reveló Mira, a mí me hicieron esto Yo tengo mi caso hecho en el consejo Y si te fijas en esta querella Aquí está el nombre La ubicación y los teléfonos del consejo Y a mí eso sí me pareció de interés Porque dije, bueno Esto sí está No, no Una explicación Que necesito una explicación Y acudí a algunas personas del consejo Y les pregunté Y entre la conversación, etcétera, etcétera Se portaron muy bien conmigo Fueron muy amables Y me dijeron Yo no puedo hablar de esto Pues deberías de ir Con el jefe del consejo Y quién es el señor alemán Entonces yo me dirigí O sea, el ministro de la presidencia Correcto Ok Yo me dirigí al señor alemán Que me atendió amablemente Álvaro alemán Cómo no Cuando estaba en el ministerio Siempre me dio entrevistas Y rápido Y era una persona dispuesta A recibir todo fuego O sea, ese señor No huía del fuego Y si no quería contestarte Ustedes vieron todo lo que me contestó Y yo lo reflejé ahí Y bien Cuando yo hablé con él Él me dijo eso Y después Me empezó a decir Bueno, no Yo no tengo que ver con el consejo Yo no sé ese papel Porque está Entonces ya empezaba a entender Que había un grupo de abogados Que estaban Asesorando tal vez A la gente De la presidencia Para poder Armar las querellas Junto a Saltarín ¿Armar las querellas Qué significa? Buscar las pruebas recopilatorias Y ponerlas En evidencia Para el ministerio público Y que el ministerio público Decida si hay o no Indicio de delito Bueno Cuando yo seguí investigando Tuve acceso Al Informe que hizo El señor Saltarín Ahora Habría que aclarar Rogelio Se llama el don Rogelio ¿Cómo no? Describe quién es Rogelio Saltarín Si eres tan amable Es Es el abogado Del señor presidente Habían tenido Muchas Pues Una relación profesional Hace tiempo Ellos El señor presidente Lo había contratado Para que él pudiera Ver una querella Que le había puesto El presidente Martinelli Con esta pelea Que se tenían los dos Y él le atendió Esa querella ¿No? Era por varios millones ¿No? Como por treinta O veinte Una cosa así Y entonces Y también Saltarín Estuvo Atendiendo En la procuraduría Esto lo descubrí Después Cuando hice las entrevistas Los casos De la campaña De Las donaciones De Odebrecht La compra Del supuesto yate Etcétera Era una persona Que conocía El señor presidente Era su abogado Personal Y ese abogado Personal Fue el que llegó A la presidencia A asesorar En materia penal De todas Las irregularidades Que se encontraran En Las instituciones Hay que ponernos En contexto En esa época Que era 2014 Había muchas cosas Que olían mal Todos ¿No? Se van a recordar Que había muchas cosas Que olían mal Y la presidencia Está hablando De la Del gobierno anterior Olían mal Habían El ambiente En la calle Se decía Que había corrupción Etcétera Etcétera Y la idea Era llevar a cabo Investigaciones Para saber Que había ocurrido Bien Hasta ahí Yo no veo Nada de malo ¿No? Ahora señor Ritter Si usted quiere hacer Una 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 asesoría penal Transparente Que tenga Credibilidad No contrate A su abogado Personal En forma directa Eso es Antiético Mándele una Licitación Fue semejante Contrato El señor No tuvo que Trabajar por dos Años O por un año Y medio Veinte mil dólares Al mes Ese Esos Celarios No se lo pueden Pagar como Funcionario Público Si yo quiero Hacer algo así Lo primero Que yo hago Es O dotar A la Fiscalía Al Ministerio Público De un equipo Fuerte Y también De un presupuesto Y un equipo Especializado Para hacer este Trabajo Y si Y si No me es posible Porque en ese momento Estaba la señora Anabelfon Y tal vez No tenía confianza El presidente Porque es Lastimoso Es lastimoso Que un ministerio Público Tenga que tener La confianza Del presidente Debemos de dejar Esas cosas A un lado Nosotros Tenemos que empezar A reaccionar Que es la justicia Que queremos Porque todas Estas cosas Se malinterpretan Y después Llegaron A unos A unas Interpretaciones Tan graves Que los rumores Que habían No era Que se estaba Haciendo justicia Los rumores Que habían Era que se estaba Malogrando Para unos Sí Para otros No A unos Les pedían Una cosa Y a otros No Entonces yo Me pregunto ¿Cuál es El trabajo Que queremos Nosotros En concepto De la justicia? Amplemos Después del corte Comercial Nuestra invitada Esta mañana Adirita Coriat Periodista Dedicada a la investigación Que ha hecho Un informe especial Llamado La mano paralela De la justicia En cinco entregas En la decana De la prensa Nacional La estrella De Panamá Viene más Aquí en Info Analiza Es un programa Para la gente Inteligente De la fe Viene más Para la gente Buscar